Este nuevo año comienza con actitud, comienza con hábitos buenos, como una alimentación adecuada, retirando vicios y realizando ejercicio. Es tiempo de cuidar tu salud. Dedícale tiempo a buenos actos. Compartir lo que tienes con personas que no tienen la posibilidad de disfrutar lo que tú tienes hará que seas más agradecido, tu vida sea más positiva y afortunada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!